Un lugar distinto para tu paladar, lo encontrarás muy cerca tuyo, Crustáceo Cascarudo, Sandwichería, encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, super panchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa, y conoce el lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad, y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque, Crustáceo Cascarudo, Sandwichería.